¡Gracias! Bienvenidos un día más al canal, es bastante temprano, son las 7, domingo, hemos quedado a las 9 con nuestros amigos Clare y Marc para ir a tomar un café y con el niño en el parque. Yo te lo veo regular, no por no, a mí nada, no sé, me acosté leyendo, me quedé hasta tarde y luego no sé, me veo despertando, no sé por qué, así que se me ha ocurrido que era una buena idea ponerme una de las mascarillas rectas refrescantes con los ojos de Yepoda, ya voy a prepararme un café de atrás, vamos, no, se va, despertando. Ahora sí, antes de seguir leyendo mi libro que estoy leyendo, creo que lo dije en el vídeo anterior, la asistente, estoy súper enganchada, voy ya casi por un poquito más de la mitad, llevaba muchos años sin leer y era algo que tenía muchas ganas de retomar, increíble la cantidad de tiempo que me quita de estar en el teléfono y me deja estar, pues eso, leyendo. Mi capelito, antes de que entre el caos en casa, quería dar las gracias a Yepoda por colaborar conmigo en otro vídeo, sabéis que llevo desde que, yo qué sé, desde antes de tener a Noa. Ya embarazada estaba usando sus productos y me han ido súper bien, la verdad es que he tenido como diferentes rutinas, ¿no? Porque con el embarazo tenía la piel súper, súper bien, después del embarazo la empecé a tener súper seca y después la he vuelto a tener bien. Aunque yo siempre he tenido mis favoritos y los primeros son estos dos, tanto el Mist Half, este es un mist de ácido hialurónico que lo que hace es hidratar la piel y básicamente yo me la pongo, o cuando ya me la he limpiado, o encima del maquillaje y así lo deja como mojadito, en plan más luminoso. El limpiador es que no sé cuántos botes he usado, ya siempre digo lo mismo, pero es que de todos los productos que tienen es el que más uso junto con este. Y en las últimas semanas os he contado que Noa está teniendo, yo no sé si es una regresión o si es que a lo mejor como que tanta actividad lo ha tenido más activo y ha estado durmiendo peor por las noches. Pues os prometo que esto para los días, yo como madre y el que no tenga hijos para los días que sales de fiesta, el día siguiente que te levantas con la cara un poco hinchadita, que es súper 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 refrescante. Ahora me noto esto como fresquito, un gustazo porque esta mañana me he levantado con los ojos y el último producto que os voy a enseñar hoy es la crema de noche. Yo no sé si por qué eso, porque el ambiente está más seco, me la estoy poniendo de día. Mirad cómo tengo el bote, este no es el tamaño regular, este es el tamaño de viaje. Ya lo tenía abierto y como que ahora ya no tenemos viajes a la vista, prefiero gastarlo en vez de tener 500 botes abiertos. Además de hidratar es anti-edad, así que con 32 viene que mi perfecto. Las buenas noticias que tienen ahora las mega rebajas de invierno, está toda la web al 30%, así que si queréis probar algún producto, este es el momento de hacer. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Buenos días de domingo y domingo de puente. Te acabo de decir a Pau, ¿sabes que mañana no vas a trabajar? No se acordaba el colega, pero sí, mañana no se trabaja porque es el día de Matilde Luther King. Entonces, pues eso, es festivo, tenemos un fin de semana largo. Al principio hemos pensado irnos a algún sitio, pero también como llevamos tanto tiempo, España, la vuelta a las navidades, luego mis padres, mi hermano, no sé cuánto, también como que nos apetecía estar en casa tranquilo. Esta mañana hemos ido a tomar un café con nuestros amigos Claire y Maz, y luego hemos ido a un parque, ha sido súper especial porque ha sido la primera vez de Noah en un parque. Y nada, luego hemos vuelto a casa sobre las 10 y algo, no ha salido a la cama que tenía que echar siesta. Yo me he puesto a subir el vídeo de hoy y he aprovechado para editar también el siguiente vídeo. Y Pau se ha puesto a colorear entre sus regalos de Navidad. Había un kit de dibujar porque de pequeño le gustaba mucho dibujar. Y ya os he dicho, este año es el año en el que recuperamos cosas que nos gustaban hacer o hacemos cosas que tenemos en la cabeza como me gustaría hacer esto, pero luego nunca lo hace porque no sacas tiempo. Pues se ha acabado. Este año se saca el tiempo y se busca pues eso, nuevos hobbies o nuevas formas de entretenernos. Queda poco para que se despierte Noah. Realmente es la una menos corto de la tarde. Seguramente vayamos a comer por ahí y además ha llegado una mesa sensorial de estas que hay para niños. La pedí por Amazon y ha llegado y la vamos a poner aquí detrás para pues eso, entretener a Noah con nuevas texturas, con agua, pues que sean los días más entretenidos con él. Hay que montar la mesa y además hay que ir a IKEA porque nos faltan como los cubos que pones encima. Así que vamos a montar la mesa antes de que se despierte y la vamos a poner aquí detrás. Si habéis visto el vídeo anterior sabéis que esta mesa es nueva. La compré de segunda mano y mi padre, iba a decir, me ayudó a restaurarla, pero prácticamente es que lo he visto casi todo. Así que mi padre me la restauró y la idea de poner la mesa de Noah aquí es porque va a ser una mesa en la que va a jugar seguramente con arena, con agua, con hielo, con cosas que igual no quiero que estén en la habitación porque seguramente me lo llene todo pues de agua, de arena, de no sé qué y tiene una alfombra. También porque yo paso tiempo en esta mesa trabajando, la cocina cocinando, en el salón, o sea, es como que aquí hacemos mucha vida. Entonces me ocurre o pienso, igual luego en el tiempo cambio, pero que aquella habitación puede ser como para cosas más tranquilas y el salón que no tiene alfombra ni nada para manusear, pues como la comida, que se come aquí pero no se come en la habitación porque si se mancha el suelo, barro, limpio, friego el suelo y no hay problema, pues aquí es donde pienso que puede ir bien. Además, con esta mesa vamos a cambiar las sillas porque, como veis, no entran hacia adentro y se queda como mucho hueco, aunque todavía tenemos hueco para pasar, se comen todo esto despacio. Sin embargo, si quitásemos esta y pusiésemos una como la de la costura, mirad cómo cambia el espacio, o sea, es prácticamente el doble. Entonces voy a comprar unas sillas de segunda mano tipo estas y voy a vender las mías. Pero mientras tanto, las dejo todas igual. ¡Hola! ¡Hola, Pichu! ¡Pichu, Pichu, Pichu! ¡Buenísimos días! ¿Cómo ha dormido mi niño? ¿Cómo ha dormido? ¡Di hola, Gigi! ¡Hola! ¿Qué? Sí, sí, te vas a hacer tu profesor en cualquier día. Pero, a ver… ¿Qué pasa? Está encerrado, tío. ¿En serio? ¿Esto es para devolverlo? No, esto es para tirarlo y… Me ha llegado a estar montado Vale Hace como frío hoy, tío, ocho y yo No, eres tú Buenos días Hoy es lunes de puente Estoy comiéndome los gusanitos de Noa Están tan buenos No se ha despertado temprano Y he aprovechado pues para hacerle desayuno para toda la semana Le he dado el desayuno, lo he cambiado, lo he vestido Luego se ha levantado Pau Se ha hecho cargo de Noa Y yo he estado preparando mi clase de barra de mañana Estudiándomela He estado editando todo lo que edité ayer Y ahora he sacado de la nevera todo lo que tengo para hacer dos platos Curry y lentejas Son como dos básicos que hacemos toda la semana O cada dos semanas Porque nos gustan mucho Porque tienen mucha proteína Porque son platos calientes Y porque es que nos gustan tanto a Pau A Noa y a mí nos encantan Así que he sacado todo lo que tenía en la nevera Como para hacerlo Y eso es lo que voy a hacer ahora también Ya voy viviendo porque vamos a hacer pasta Y nos vamos a ir a comer a un parque Para que Noa y Gigi estén también al aire libre Y nosotros también Mientras Noa no duerme Voy a ponerme el turbo Y voy a, pues eso, nuestra vuelta a la rutina De Mil Prep Dejar comida preparada para la semana Mi clase ya está lista O sea que mañana no tengo que pensar en ella Y esta tarde me gustaría hacer deporte Sí Sí ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta esta receta porque además es que una vez preparas el sofrito, ya es echar todo y dejar que se haga solo, o sea, es como, aquí lo llaman One Pot Recipe, que es como una receta con una olla, y literal, le echas todo y se hace magia, se hace solo, eso, se acaba de despertar Noah, ahora mientras Pau le cambia el pañal y nos preparamos para salir de casa, que en realidad estamos preparados porque yo vestía Noah ya esta mañana y todo, os voy a contar del día de ayer porque salí con la cámara, salí con el teléfono, me quedé sin batería en la cámara y me quedé sin batería en el teléfono. ¿Cómo te comes eso? Pues no sé, salí demasiado relajada, no me llevé baterías, no me llevé absolutamente nada, entonces no grabé nada y cuando llegamos a casa, ¿qué hicimos? Dimos de cenar a Noah y le dimos un baño largo y así, y luego nos pusimos a ver la peli La Sociedad de la Nieve, como siempre me quedé dormida, me desperté justo en el final, ya habíamos visto un documental hacía tiempo, o sea que sé la historia, pero es como que quiero volver a ver la peli porque la historia es increíble, en plan de como que la quiero ver, pero es que no puedo empezar a ver una peli a las 10 de la noche, no sé si hay alguien más como yo, pero me quedo frita. Os voy a enseñar lo que compré en Ikea, que básicamente compré exactamente a lo que fui, además lo tengo todo bastante cerquita porque está todo aquí, compré dos blancas, que son para encajar aquí en la mesita que pusimos ayer, y también compré este modelo para cuando llegue el momento de, pues, clasificar por colores y así, me pareció como útil, incluso para poner pinturas, lo que sea, y dos de esta por 4 dólares y esta creo que fueron 5, claramente llegué y con toda la ilusión las coloqué para ver cómo quedaban, las tengo que limpiar, también metí aquí dos ceras, esta me la regalaron en un restaurante típico que se las traen a los niños, no, eran muy pequeños, pero las guardé para el momento en que hicieran falta, y ahora ya está aprendiendo, ahora ya hace 4 rayajos y se cansa en menos de 2 minutos, pero bueno, compré esta cajita, que no la llevaba en mente, pero me pareció muy práctica para tener aquí en el mueble este, donde tengo los vasos y todo eso, se ha convertido en su mueble de esturrear cosas, ¿vale? he aprendido a abrir las puertas y en este le vamos a dejar sus cosas, básicamente, todo lo que vaya usando de manualidades, que vaya con esta mesa sensorial, lo iré guardando aquí, es como muy fácil de meter y sacar, no tanto cacharrito separado, sino que me pareció muy práctico, por supuesto fuimos a la IKEA de Burbank y allí hay dos tiendas de segunda mano a las que siempre voy, me pasé y cogí este libro que está, os prometo, nuevo, ya lo he limpiado con vinagre, pero, o sea, mirad, mirad cómo están las esquinas, mirad cómo está todo, me costó 4 dólares y el precio en tiendas son 9,99, y me pareció muy guay también porque tiene los animales que no son en dibujos, sino que son fotos reales, también cogí estas cajas típicas de IKEA, hola, yo las tengo del tamaño a la mitad y vi estas grandes, no sé si estaban en trabajas o no, costaban 6 dólares y a mí me hicieron, o sea, me pillaron justo al pagar, estaban ahí al lado, no las puedo sacar, pero básicamente compré 4 y las quiero, tanto para organizar cosas de la despensa, de la despensa que tenemos ahí donde la tele, los snacks, como para, en el armario de la limpieza, como para organizarlo perfectamente, que lo haré en los próximos vídeos, y luego también cogí estas bolsas porque había visto como muchos juegos de niños con ellas, la verdad es que me parecieron un poco caras, cada una fueron 4, porque creo que las 2 fueron 7 y algo, y no sé si me habría que dar o las voy a devolver, y otra cosa, que no tiene nada que ver con IKEA, pero que compré en Amazon, fueron de Melissa and Doe, estos juegos de sartenes, tiene esto como para encajarlas perfectamente, pero no es todavía, por ejemplo, aquí en estas perchitas de aquí se cuelgan las paletas, no todavía es muy pequeño como para aprender a usar esto, así que las metí en la vajilla y esta mañana, que no hayan sido todo un éxito, trae una sartén, otra sartén como más bajita, un escurridor, una olla, y la tapa sirve para todo, agua con ducha, y la bolsa de picnic, y por aquí viene el arácnido, que no hayan sido todo, que no hayan sido todo, que no hayan sido todo, y la tapa sirve para todo, que no hayan sido 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 todo, que no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.